Magallanes TV Magallanes TV Magallanes TV Magallanes TV Hoy estamos haciendo apertura por sexto año consecutivo al campamento vacacional de navegantes de Magallanes. Hoy nos toca con los niños de 6 a 10 años y dentro de 15 días vamos con los jóvenes y niños de 11 a 14 años. Cada vez creciendo más no solo con el campamento vacacional sino con las escuelas de béisbol menor que le damos apoyo en Coro, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz y aspiramos pronto a estar en la ciudad de Caracas. Aquí todo es alegría en este campamento que se está iniciando hoy lo hicimos por primera vez, lo estamos haciendo por primera vez en la apertura en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia y a partir de mañana continuamos en lo que es el campo de San Diego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el nosotros contratamos profesores especializados en distintas materias en bateo, picheo, en fil, aofil y el Magallanes pues nos dota de todos los implementos necesarios de manera de que sea exitosa la práctica del béisbol. Es para nosotros, como les digo, un verdadero placer el estar nuevamente aquí, lo cual hacemos con mucho cariño con mucha pasión y con mucha responsabilidad. Y ahora sí, amigos de Magallanes TV, nos encontramos con todos los protagonistas. Ya se me desordenaron, ¿no? No, ya empezamos mal. Vamos por parte acá con estos que están en esta primera parte dentro del dogado de navegantes del Magallanes. ¿Cómo se llama usted? Fernando, Fernando Peroza. Fernando, ¿de dónde viene? De... Ya se le olvidó de dónde viene. Sí. ¿De su casa? ¿Qué le pareció la mañana de hoy? Bien. ¿A quién tenemos por aquí? A Héctor Silvarán. ¿Édgar, de dónde viene? Héctor. Héctor, perdóneme, Héctor, ¿de dónde viene usted? De Caracas. De Caracas. ¿Qué tal el viaje hacia Valencia? Bien. ¿Y por qué buscó el campamento de Magallanes? Bueno, yo aquí tengo cinco años ya consecutivos. Yo le llevo un año al campamento. El campamento tiene seis, yo tengo cinco. Y ahí voy. O sea, que usted es un hombre experimentado en el campamento. Sí. ¿Posición qué juega? Centerfield, segunda, tercera y picha. Y que este también, perdón. Bien. Y aquí hay una chica, para que ustedes vean que el talento de la mujer también se hace presente, que tiene mucha experiencia en este campamento. Es una cara conocida. ¿Nombre? A ver. Irene Rabasco. Irene, ¿qué tal? ¿Otro año acá con Magallanes? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta inauguración? Bien. ¿Qué vistas de diferente? Nada. Los entrenadores. ¿Cómo está tu swing? Bien. Ahí te vimos bateando. ¿Por aquí a quién tenemos? Marco Antonio. Marco Antonio, ¿de dónde vienes tú? Del Táchira. Del Táchira. Eso queda bien lejos, ¿no? Mucho. Mucho. ¿Qué tal aquí, el calor? Muy acalorado estoy yo aquí mientras. Me estoy asando. ¿Qué está asando? Usted me dijo que le sacaron la chicha, ¿no? Sí, el profesor. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Qué fue lo más duro? Lo más duro fue correr. ¿Correr? A ver, a ver. Yandri Miguel. Para allá. Yandri Miguel. ¿Y de dónde eres tú, Yandri? De Valencia. De Valencia. ¿Qué tal compartir? Aquí hay niños de todo el país. Bueno, estos niños son buenos. A veces me ayudan en los errores. ¿Y qué tal los entrenadores? Nuestros entrenadores son súper. Son estrictos, pero eso son lo que tienen que hacer para que los niños sean buenos. ¿Usted es fanático de Magallanes? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que soy bebé. Desde que soy bebé. Ajá. ¿Y por aquí el nombre? Oscar Cohen. Oscar Cohen. ¿Y viene de? De mi casa. De su casa. ¿Y es magallanero? Sí, porque los quiero mucho a todos mis amigos. Ok, así es. Ajá, mire, los últimos seremos los primeros. ¿Cómo se llama usted? Irvin Núñez. Irvin, yo te veo a ti sudado. ¿Qué hiciste el día de hoy para estar así? Hace muchas cosas. Lo digo rápido. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Estar con todos los profesores aquí. Y tu saludo para Magallanes TV. Hola, amigos. Magallanes TV. Magallanes TV aquí. Gracias, papá. Magallanes TV.